Y realmente un verdadero gusto para San Rafael estar recibiendo a Lugo Sopelka, que es un representante, es campeón mundial de tiro de República Checa, que está vinculado a los equipos deportivos de tiro de nuestro país. Está haciendo un entrenamiento personalizado con nuestros deportistas. Y bueno, para nosotros, para la Municipalidad de San Rafael, esto es muy importante. Nos visita Lugo Sopelka, es el tercer año que está trabajando con el equipo argentino de tiro. Este año nos tocó visitar a San Rafael debido a la gran escuela de juveniles que tiene. Él ya trabajó con los chicos, pero los chicos tuvieron que ir a otras provincias porque los vamos rotando por provincia. Esta es la vez que nos toca visitar a San Rafael, conocer el polígono de ustedes y ver el gran trabajo que están haciendo los chicos. que, como dijo el señor Ricardo, se están anotando a nivel nacional, en los torneos nacionales. Lugo Sopelka es miembro de la Federación Checa de Tiro, trabaja para la Federación Checa de Tiro en Pilsen. Él vive en Novibor, una localidad de República Checa. Y bueno, no voy a nombrar la cantidad de títulos mundiales que tiene porque no terminaríamos más. Yo he tenido una buena oportunidad de estar en Argentina muchas veces. Y no es la primera vez que estoy en Argentina. Especialmente trabajo con Keto, mi amigo, y con Ariel, el campeón nacional. Y es una buena experiencia para mí, y creo que es una nueva experiencia para el equipo argentino. El equipo argentino es muy joven y creo que no puedo leer en el futuro. Pero yo creo que hay muchos jugadores. Y hay muchos jugadores con una buena oportunidad de ser muy buenos jugadores en el mundo. Hay que planificar un poco mejor los entrenamientos, tratar de hacer entender que estamos hablando de alto rendimiento, no de un hobby, de un ratito los domingos. Y yo creo que en muy poco tiempo vamos a estar peleando los primeros puestos a nivel internacional. Tanto el ENAR como la Secretaría de Deportes está apoyando lo que es el Proyecto 2018. Sinceramente queda tanto... El Proyecto 2018 está basado en los chicos que van a competir el año que viene en los Juegos Olímpicos de la Juventud.